Hijo, cuando te titules, yo voy a hacer realidad uno de tus grandes sueños. Te voy a ir a conocer el Camp Nou, y vamos a ver el clásico Barcelona vs Real Madrid. Y por si fuera poco, te voy a comprar un auto del año, y vamos a terminar el carnaval de Río. ¿Qué te parece? Ya, salo por eso. Ya, ven, abraza. Viejo, vale tomar. Busca trabajo. Si, mira, yo estudio porque tengo beca. No han embarcado todo. Si, hasta la tele se están llevando. Bueno,pedulosto. Ahora, sé que te hagan un tiem. Un tiem. No hay un tiem. No hay un tiem. Ahora, no hay un tiem.